La racha violenta continúa en aumento para el municipio de San Pedro Garza García, pues durante la noche de este martes un ataque armado dejó sin vida a una persona y otras cuatro lesionadas en un bar ubicado en el casco urbano. Fue poco antes de las 22 horas en el bar El Cerezo, ubicado sobre la avenida Vasconcelos y Naranjo, en la colonia San Pedro, donde se registró el ataque. Una fuente allegada a las investigaciones reveló que varios hombres con armas de fuego ingresaron al bar y comenzaron a disparar, resultando una persona sin vida y otras cuatro lesionadas. El hombre que murió en el centro nocturno fue identificado de manera preliminar, como Erick Sandoval Cisneros, de 45 años. Por otra parte, se indicó también se logró identificar a los lesionados. Uno de ellos fue Felipe, de 70 años, quien era el dueño del bar, y fue trasladado a un hospital tras recibir un balazo en la ingle. Genaro, de 58 años, fue otro de los lesionados quien presentaba la herida en el brazo izquierdo. Efraín, de 45, tenía una lesión en la pierna derecha, mientras que la cuarta víctima no logró ser identificada, sin embargo, trascendió. Se trataba del hermano del hombre que había fallecido en el sitio. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a los heridos a hospitales de la localidad. También acudieron elementos de la Policía Municipal, Fuerza Civil, el Ejército y ministeriales, quienes acordonaron y resguardaron la zona mientras se realizaban las averiguaciones correspondientes. Este hecho se registró en un punto cercano en el que las autoridades sanpetrinas habían anunciado habría filtros de seguridad. A tan solo unas horas de que en el área metropolitana se localizaron cuerpos descuartizados, así como otras agresiones que incluso alcanzaron a los elementos policíacos del municipio de Santiago, recrudeciendo la violencia en la entidad. Con imágenes de Edson Torres, Telediario Miranda Arias.